Hola Héctor Guerra, te amo mucho, ¿cómo estás? Compré una pistola de bombas de amor Y una de bombas de... de corazones Héctor Guerra, los algaros de la chanda Jumbia hasta el lunes, hasta las seis de la mañana Sin barreras ni fronteras Un robinete papi, hue 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 Viajando entre líneas del tiempo Haciendo que el presente sea el eterno Hackeando el sistema con mi vibración Subiendo la frecuencia con bombas de amor Fumando hachís con Jesucristo Anoche tuve un sueño y estuvo bien rico Viajaba en el tiempo en un trance infinito Con el rey rap, faraón, estuve en Egipto Me besó en la frente y sellamos el vínculo Construimos puente entre mundos distintos Pacto sonoro, pacto escrito La ley del cuno me entregó el libro Viviendo el mito, estilo Jedi Kenobi, Skywalk, Anakin, Obi-Wan Entre el bien y el mal, como en Star Wars Servicio a yo, servicio a los demás Unidad en este libre albedrío Todos somos uno, loco no hay lío Diferentes flows, diferente estilo Somos avatars y ni siquiera existimos Viajando entre líneas del tiempo Haciendo que el presente sea el eterno Hackeando el sistema con mi vibración Subiendo la frecuencia con bombas de amor Viajando entre líneas del tiempo Haciendo que el presente sea el eterno Hackeando el sistema con mi vibración Subiendo la frecuencia con bombas de amor Cumbia hasta el lunes Hasta las 6 de la mañana Puro filete papi Hortensino y grueso Calidad de exportación Con los más altos estándares y regulaciones Certificado y acreditado Sabor original 100% orgánico y natural Sin endulzantes Sin colores Y sin sabores sacrificiales Para los más finos paladares Y exigentes gustos Subiendo los niveles y estándares Marcando la línea La puta de flecha La mera vergonada en papas Con salsa Y cumbia caliente Y seguimos rayando el queso Pa' las quesadillas Héctor Guerra Los haigados de la changa Desde Tokio Depito Japón Un jumbión del Peñón de los años Se escucha el acordeón Hasta Monterrey Hasta Monterrey El cerro de la silla Y Tijuana Avenida Revolución Tijuases Tijuas Saboroso La pura verdura del caldo